Buenos días compañeras diputadas y compañeros diputados. En relación a esta minuta de reforma, nuestra Carta Magna, quiero solicitar este Pleno Deliberativo en términos de los artículos 147 y 148 bis de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y los artículos 39 y 100 del Reglamento para el Gobierno Interior de la Legislatura que la misma sea sometida a trámite de urgente y obvia resolución. Esta reforma, como es de su conocimiento, faculta a las entidades federativas para legislar en materia de símbolos estatales como son himno, escudo y bandera. Ello en virtud de que es necesario reconocer que los himnos, banderas y otros símbolos de identidad local forman parte del patrimonio cultural de las entidades federativas pero observando en todo momento la supremacía de los símbolos patrios nacionales. Sabemos que las entidades federativas ya están facultadas para legislar de forma residual en materia del uso de sus propios símbolos como es el caso de Quintana Roo que ya cuenta con sus propias leyes de himno, bandera y escudo cuyo objeto primordial fue integrar las voces de las y los quintanarroenses reconocer su historia y buscar una identidad distintiva de entre toda la riqueza cultural que caracteriza a nuestro México. Sin embargo, es de suma trascendencia fomentar e incentivar la aprobación de leyes locales que reconozcan formalmente el uso de los símbolos en todas las entidades federativas. La identidad local se construye de su historia, de las luchas sociales acontecidas, del entorno natural, de la riqueza de la cultura, de la grandeza de su comunidad y sobre todo con un sentir generalizado de amor a cada tierra. Por ello, esta reforma representa una aportación fundamental a nuestra Constitución Federal que no puede postergarse y por ello a todas y todos los integrantes de esta legislatura los convino a atender esta reforma de urgente y obvia resolución. Este reconocimiento constitucional fortalece el Pacto Federal. No retracemos la potestad de cada una de las entidades federativas para contar su historia y construir su propia identidad. El Congreso Federal nos insta a ampliar el alcance de las identidades de las entidades federativas, reconocer su diversidad y riqueza en aras de una patria respetuosa, unida y fuerte. En ese sentido, la cual ha sido difundida públicamente en la Gaceta Nº 6 Extraordinaria de fecha 27 de octubre del presente año es que les propongo que sea sometida a trámite de urgente y obvia resolución. Es cuanto. Gracias. 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 Gracias.